Si un favorita de todos los lunes, fogoneando. Así es, porque está la mía. Sí, tú sabes, Richard, que quiero chicos que me acompañen en este tema, porque quiero fogonear, pero más que nada, le estuve haciendo un análisis al comportamiento de, bueno, no sé si llamarle, presentadora no es modelo, vamos a ponerla como modelo, Nabila Tapia. Ay, ay, ay. Sí, sí, si ustedes saben que yo hace un tiempo estoy notando un comportamiento en la actitud, en su forma de ser de Nabila, y la veo muy encarrilada, y le veo cierto parecido con lo que estaba pasando, lo que sucedió con la presentadora de televisión, Benja Carolina. Cuando nos ponemos a hacer el análisis de los escándalos de Benja Carolina en su momento, que también fue modelo y desfiló por muchos programas importantes de aquí de la República Dominicana, pero realmente se caracterizó por los escándalos. Eso fue lo que más hizo connotación en la vida de Benja Carolina. Varios accidentes, peleó con los presentadores, que ustedes ya saben, de la gente del circo, peleaba con mujeres, hasta sucedió un accidente por allá por Villa Mella, donde perdió la vida un joven que le acompañaba en ese momento. Entonces, vemos lo que está sucediendo con Nabila Tapia, y vemos cierto parecido en algunas situaciones. Nabila Tapia de cero, una modelo exitosa, que participó en nuestra belleza latina allá en los Estados Unidos, donde quedó muy bien posicionada. Luego Nabila pasa aquí a la República Dominicana, y se casa con el cantante urbano Don Miguelo. Tres meses luego de que empezó la relación con él, ella salió embarazada de Don Miguelo, y su relación no fue tan buena, porque dentro de esa relación que ella sostuvo con Don Miguelo, pasaron ciertas situaciones, muchas altas, muchas bajas. Recordemos que Don Miguelo, dentro del matrimonio con Nabila, procreó un niño con otra persona. Entonces, ahí empieza el declive de la relación con Nabila, con Don Miguelo. Luego de esa relación, yo he notado un cierto desequilibrio emocional de parte de Nabila, y la hemos visto envuelta en muchos escándalos. Cuando yo entiendo, Richard, que Nabila es una mujer preciosa, entiendo que tiene muchísimo potencial y puede dar más, me imaginaba a Nabila luego de que regresó a República Dominicana, triunfante, triunfante, porque así fue, aunque no quedase en la posición que ella quería en ese momento, pero vino con éxito. Entonces, la imaginaba en un programa de televisión, la imaginaba aquí lanzando productos, o trabajando en cualquier ámbito que tenga que ver con la comunicación, pero vemos a una Nabila totalmente escandalosa, fuera de foco, desenfocada. Vemos a Nabila peleando. Ya la he visto en lo que va de mes o de año, peleando con tres mujeres y por hombres. Traigo esto a connotación porque recuerden que el pasado fin de semana sucedió la tragedia lamentable, donde resultó un muerto y un herido del dueño de la santa. Ustedes saben que ella estuvo ahí, lanzó un comunicado que ella lo puso a través de sus redes sociales, donde fue un poco largo, que no lo voy a leer en este momento, pero sí estuvo involucrada. Se dice en las redes que la persona era pareja de Nabila, la que fue y ocasionó el problema, pero no hace ni siquiera dos meses que vimos a Nabila en una relación con un italiano, que eso fue lo que se dijo toda la semana, se batió, se batió, porque ella de hecho salió en un video con él. Entonces llama mucho la atención lo que está sucediendo con la modelo, lo que está pasando ahora mismo con Nabila, porque creo, creo que debe de aconsejarse en este momento, creo que es un momento para Nabila pensar seriamente lo que está haciendo con su vida y lo que quiere para su vida. Más que nada, pensar en Living, que su hija, que todas las cosas que ella está haciendo ahora van a maltratar el futuro de la niña. Creo que es un momento para Nabila hacer una pausa, enfocarse un poquito más en lo que puede ser su carrera, que creo que aún está a tiempo y no queremos verla de igual modo como sucedió con Benja Carolina, que fue una situación demasiado lamentable, pero por las cosas que están pasando en su vida, pienso que puede suceder lo mismo con ella. No sé qué piensan ustedes, chicos, porque todos la hemos visto en redes sociales, haciendo de todo menos trabajar, cuando tiene el real potencial para trabajar. Una mujer bellísima, con muchísimo talento. La vi que desfiló por el programa de Wilson Suey. No sé qué pasó con Wilson Suey. Y la estoy tratando bonito, porque ella sabe que las cosas que nosotros manejamos son aún peores, pero no quiero maltratar la figura de Nabila, porque en este momento sería como un llamado de alerta para que ella pueda seguir viviendo una vida normal y que pueda hacer algo, señores, algo que le sirva a ella, le sirva a la sociedad y más que nada que le sirva a su hija. Recordemos que también salió a una vila el doctor, un doctor que fue a un programa de televisión y habló de una situación que se había suscitado en el mismo hospital. Luego de que ella se había hecho una cirugía, entró el juquero y supuestamente sostuvieron relaciones sexuales dentro de la misma clínica. Y eso fue lo que salió a decir el doctor. Y yo entiendo que le hace falta un manejo, su familia o no sé, tiene un hermano que es el que vive peleando en redes sociales. Ay, amenazando a todo el mundo. Sí, siempre que se dice algo de Nabila, sale el hermano a defender lo indefendible realmente. Claro, porque lo que tiene que hacer es tratar de asesorar un poco a su hermana, tratar de encarrilarla en esto de una vida un poquito menos turbulenta, como la ha dicho. Y hay cosas, Fogon, ahí que lamentablemente a uno le da mucha pena porque Nabila es una mujer hermosísima, no ganó nuestra belleza latina por bruta, pero es una mujer hermosa, una mujer que creo que puede sacarle mucho más potencial a esa figura que ella es. Incluso lanzó hasta en un momento una línea de maquillaje que no sé qué pasó con eso. Sí, ella lanzó una línea de maquillaje. Comenzó muy bien, pero de repente como que se desvió. No, no, no es, no es, ¿cómo se llama eso? Como sólida en los proyectos. Ella hizo proyectos y no logra terminarlo, no logra culminarlo, no, no, al parecer no es persistente. No le da el calor. Exacto, pero también nosotros desde aquí vemos que quizás ella debería estar en otra posición y es por lo bella que es y la plataforma que ha tenido la oportunidad de estar, el tema de los maquillajes, de que estuvo con Wilson, pero cuando viene a ver, a ella realmente no le interesa nada decir solamente un sonido, verse bien, salir a la calle, ahí vemos el refrán Richard que dice que belleza sin inteligencia es tan solo un adorno, ¿no? Sí, pero yo quiero saber por qué tú dices que por bruta. Bueno, por bruta fue que no ganó, o que me lo inventó, a que tú te vas a pasar. Bueno, no tenía la capacidad, diríamos, porque no es solamente pararte ahí y ser bonita y punto, también tú tienes que desdoblarte en muchos aspectos y esa era la ventaja que tenía nuestra belleza latina. Quizás tú nunca viste el concurso y obviamente tú haces la pregunta por eso. Aún así vino aquí bien triunfante porque llegó aquí muy bien posicionada, llegó dentro del gusto popular. Yo me imaginaba en este momento a Nabila en una faceta diferente porque se veía muy internacional y no todas han podido llegar y han podido lograrlo. Y ha tenido oportunidades que no ha tenido todo el mundo. O sea, el de estar en nuestra belleza latina, de salir en los 50 más bellos de People, el poder lanzar una línea de maquillaje, el estar con un artista de nivel aquí en nuestro país, cualquiera de ella, Nabila debería estar en controlado, pero quizás no le interesa. Ese es su camino y felicidades. Lamentablemente, todo lo que se habla de ella no es nada positivo. Todo es en torno a escándalos, que al final eso no le va a aportar nada a ella y que a lo largo y ancho, diríamos, del tiempo, su niña va a ver todo eso. Pero creen ustedes que es la pregunta, no sé si Luis ni quiere abrir el teléfono para preguntar a las personas si la ven, como la estoy viendo yo, que le veo cierta similitud con la situación que estaba pasando con Benja Carolina. Bueno, ¿cómo era Benja cuando estaba en la plataforma del programa? ¿Era una persona, a pesar de esos escándalos, disciplinada, enfocada? Bueno, en el caso de Benja Carolina, sí era bien enfocada. Ella trabajó de modelo con Juan Rojas, estudiaba idiomas en AP y estudiaba administración de empresas también. Fue la figura, la que hacía los exteriores en el programa El Escándalo del 13, en ese tiempo que era Luz García y Luis Manuel Aguiló, era una de las morenas más bellas en ese momento. Luego hizo su programa urbano llamado Zona R, que creo que fue... Antes de eso, Eduard, también acuérdate que Luis Medrano, este productor grandísimo de Dominicana, las convirtió a ella, junto con tres más, en las megadivas. Entonces, a partir de ahí, su nombre, cualquier cosa que pasara alrededor de estas chicas, era noticia en aquel momento, cuando de verdad se hacía noticia. Entonces, a diferencia de Nabila y con lo que dice Eduard, o sea, era una mujer que trabajaba, una mujer que tuvo éxito, a pesar de esos problemas personales. Pero en el caso de Nabila, termina, empieza, pero no termina con un proyecto. Sí, pero vemos, Yariza, que la envuelven los escándalos. Empezaron básicamente de la misma forma. Benja peleó muchísimo en las calles, andaba ebria en las calles, todo el mundo lo sabe, en los barrios. Y lo mismo está pasando con Nabila. Ella no entró al programa de Wilson hace poco y no duró. Pero es que nunca la vi. Yo la vi, yo la vi. Su paso fue sin pena y sin gloria. Sí, yo la vi, directo al flow. Pero ella entró también con Nabila. Nabila entró al programa de Wilson. ¿Tú la viste? Sí. No, jamás. Yo nunca la vi. Pero no voy a ir a Wilson, voy a ver a Nabila. Pero que ella entró con Kiara y tampoco está Kiara, ellas entraron juntas. Wilson es un jereguero de anuncio, mi amor, que todito pasaron sin penas y sin gloria. Pero en el caso de Nabila, yo siempre pensaba y me preguntaba, ¿por qué ella no había estado en un programa de televisión? Le veo mucho potencial o le veía. Y digo veía porque ella no se ha dedicado a trabajar en los medios. Cuando viene a ver, no le interesa porque todo el mundo sabe que en los medios realmente no hay dinero de pago como tal. Y haciendo otras cosas como promociones, ella le va mejor. Luis, pero es duro que tú llegues a una discoteca y lo primero que tú encuentres es un afiche tuyo diciendo, ¿está prohibida la entrada fulana de estar por tal cosa? Sí, eso lo han hecho. Claro que le pasó a ella. Y no tiene ni siquiera 15 días, señor. Pero ¿y a dónde? ¿Qué discoteca? Eso fue hace como dos años, tres años, ¿verdad, chicos? No, no, no. No hace tanto, no, no. Y es verdad que eso lo hicieron. Sí, claro que sí. Eso fue noticia. En una discoteca de la Venezuela. Sí, pero recientemente, hace aproximadamente como 15 días, le dieron una golpea a ella saliendo de una discoteca. Y el año pasado, recuerdo, cuando estábamos en la otra cabina, que yo compartí unas imágenes de ella que la grabaron peleando, que hubo un problema con la de borrachería y una situación. Entonces, cada vez que hablamos de Nabila, lamentablemente, no es para nada bueno. Bueno. Es lamentable. Eso acaba, ¿te fue? Sí. Ahí ahorita viene el hermano, mi amor, a mandarme un DM. Esto ha sido... A mí que no me mande DM. A mí no. A ustedes, a mí nunca me han escrito DM. Porque no lo ha abierto, seguro tú lo tienes. No, no me interesa. Abre, abre. Mantenga la sintonía. El show que los tiene amaneciendo despierto. Ahora las cosas se van a poner muy difíciles. Los reyes del contenido. Están al aire.